Después del último video recibí algunas preguntas que espero pueda ayudar a responder. Hoy vamos a platicar de un par de terapias alternativas que implican la ingestión o inyección de sustancias que podemos catalogar como toxinas. Quizás ya has escuchado hablar sobre la terapia con veneno de abeja. Hay dos maneras en que podemos recibir de manera voluntaria el veneno de la abeja. Algunas personas son picadas tal cual con abejitas, con lo cual las abejas tienen un trágico final. Algunas otras personas lo que hacen es colectar el veneno de las abejas y diluirlo en una relación de 1 a 1000 o puede ser aún más diluida y esta solución se inyecta por medio de agujas de acupuntura al paciente. El veneno viene tal cual de abejas productoras de miel y contiene docenas de compuestos. Una de las proteínas más importantes es la melitin, es la más abundante. Este coctel de sustancias produce los conocidos efectos del picado de abeja, hinchazón y picazón. La terapia con veneno de abeja se hace con la idea de descansar de los efectos de enfermedades como la artritis o dolor crónico. Aunque claro que puede sonar un tanto peculiar que se realice una actividad como picarte con veneno de abeja que produce hinchazón y dolor cuando lo que se está buscando es reducir estos efectos de algunas otras enfermedades. Pero resulta que de hecho hay estudios científicos de acuerdo a lo cual sucede precisamente esto. La inflamación es una respuesta inmunológica del cuerpo, ocurre en presencia de infección o heridas, pero cuando es excesiva esta respuesta inmunológica u ocasionada por las razones incorrectas termina siendo un problema de salud crónico. El mecanismo que se ha propuesto para entender por qué puede que funcione la terapia de veneno con abejas refiere a que el melitin parece unirse con moléculas que activan los genes proinflamatorios, de manera que estas moléculas ya no se unen con el ADN y por lo tanto el organismo ya no desata esta reacción. En la descripción de este video te dejo una serie de enlaces de artículos científicos en los que están probando la terapia de abeja para casos como artritis, dolor de espalda e inclusive para Parkinson con resultados prometedores. Sin embargo, la medicina basada en evidencia científica no está lista todavía para aceptar este tratamiento tal cual, ya que los ensayos clínicos han sido muy pequeños y son insuficientes para poder generalizar que los efectos potenciales van a ser favorables de manera segura para los pacientes. Un par de revisiones sistemáticas que también encontrarás en la descripción de este video, lo que hace es analizar todos los estudios sobre el tema y concluyen que todavía no tenemos evidencia suficiente para decir que la terapia es tal cual efectiva. ¿Por qué? Porque encontraron problemas metodológicos. Además, existen casos como el de la esclerosis múltiple en los cuales no se encontró absolutamente ningún beneficio con esta terapia. Lo que sí sabemos con certeza es la parte de los peligros sobre aplicar esta terapia, que pueden ir desde el dolor e hinchazón como cualquier piquete de abeja hasta la muerte. Un metaanálisis de 2015 concluyó que esta terapia aumenta significativamente el riesgo a una mala reacción. De 397 pacientes que recibieron la terapia en 20 estudios clínicos, 148 tuvieron reacciones adversas a pesar de que nunca antes o en ningún otro estudio previo habían tenido alguna reacción alérgica al veneno. La parte positiva, sin embargo, es que la investigación en el tema puede llevar en el futuro a mejores tratamientos de las enfermedades relacionadas con la inflamación, pero en el estado actual de conocimiento que tenemos, utilizar esta terapia es peligroso para tu salud. Por otro lado, déjame platicarte sobre la homotoxicología. Estuve buscando definiciones y la verdad es que algunas de ellas resultan un poco confusas, así que te voy a dar un resumen de lo que entiendo que es el principio funcional. Resulta que en la homotoxicología las enfermedades se consideran expresiones de la batalla entre el organismo contra las toxinas, esto en un intento por eliminarlas. Cuando el cuerpo es incapaz de eliminarlas por completo por cualquier razón, el organismo utiliza caminos patológicos para compensarlo. El proceso tiene 6 fases. Fase de excreción o expulsión de la toxina. Esto puede ser por medio por ejemplo del vómito o la diarrea. Fase de reacción. Las toxinas son removidas por el cuerpo reaccionando contra ellas, por ejemplo con una fiebre, inflamación o movilización de células blancas. Fase de deposición. En esta fase se desactiva y almacena la toxina en tejido graso y sistema vascular. Fase de impregnación. En la que la enfermedad más severa ocurre en el órgano más débil del cuerpo. Fase degenerativa. En que el órgano es dañado cada vez más por alteración de las enzimas y estructura orgánica. Finalmente, neoplasmo o cáncer. Debo decir que la Academia Internacional de Homotoxicología ofrece cursos y publica documentación que muestra la relación supuesta entre estas fases y la enfermedad. Sin embargo, y a pesar de que se ofrecen cursos y hay documentación en el sitio web, hay varias cosas que hay que dejar muy en claro. Por un lado, hay quienes confunden la homeopatía con la homotoxicología. En la homeopatía se diluyen tanto las sustancias que quedan por debajo del límite que entendemos en el cual cualquier sustancia tiene de hecho un efecto farmacológico. Esto no se hace en la homotoxicología, lo cual también debe considerarse un peligro potencial. Una revisión de ensayos clínicos de 2004, que de hecho es lo más reciente que encontré, sobre datos de 23 artículos científicos publicados a partir de 1996 sobre el tema, concluye en términos generales que aún en los ensayos metodológicamente mejor hechos, el análisis de los datos tiene fallas, lo que quiere decir que no hay resultados que concluyan a favor de esta terapia. En pocas palabras, no hay razones para creer que es efectiva y que no pone en riesgo tu error. Quisiera concluir este video con algunos datos perturbadores. El artículo más reciente que encontré para poder abordar el tema es de 2017. En este artículo se analiza el porcentaje de errores de diagnóstico que se reciben en una prestigiosa clínica de EEUU. Lo que quiero decir es que en esta clínica llegan personas para pedir una segunda opinión. De todos los pacientes que llegaron pidiendo una segunda opinión, el 21% de ellos traían un diagnóstico previo, ERRON. El 66% recibieron en esta clínica un diagnóstico más preciso, mientras que solo el 12% traían un diagnóstico certero. Estamos hablando solamente de la etapa de diagnóstico. Falta todavía los errores que se pueden desarrollar durante todo el tratamiento médico. Estamos hablando de práctica médica basada en evidencia científica en un país de primer mundo donde la malpraxis tiene consecuencias legales. ¿Estás seguro que quieres arriesgar tu vida en prácticas de eficiencia no probada y que no está sustentada de ninguna manera de acuerdo a la metodología científica? Espero que hayas aprendido algo interesante en este video. Recuerda suscribirte a este y mi canal que es el aula de Cintia Reyes donde resolvo ejercicios y explico conceptos de ingeniería química. Si deseas apoyar el esfuerzo de llevar estos videos de divulgación a más personas, comparte estos canales con todos tus conocidos. Hasta pronto.